Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y aquí tenéis la muestra, la prueba de por qué siempre la prensa habla bien de Sony, de Playstation, con Playstation 4, con Playstation 5 y siempre ha sido así. ¿Cuál es el motivo exacto? Bueno, pues lo estáis viendo en pantalla, este es el verdadero motivo. Esto es lo que decíamos nosotros siempre, por ahí, por los comentarios, lo he visto como lo ponías muchísimas veces. La prensa está comprada, la prensa está vendida y esto es a lo que nos referíamos. Aunque luego la prensa lo niegue, diga que no, que esto no va así. Bueno, pues esto dice todo lo contrario. Como estáis viendo, como estamos viendo en este esquema, lo dice muy claro, Playstation se ha gastado ella sola más que el resto que, por ejemplo, Nintendo y Xbox juntas en publicidad. Es increíble. Vamos a ver la noticia porque no tiene desperdicio. Playstation gastó en publicidad televisiva más que Xbox y Nintendo juntas durante el 2020 en Estados Unidos. Su principal inversión fueron los anuncios publicitarios de Playstation 5 durante su campaña de lanzamiento. Y aquí vamos a ver lo que ha costado la campaña de lanzamiento, la campaña de marketing de Playstation 5. Como estaréis viendo en el título, más de 110 millones. Increíble, increíble lo que se han gastado en publicitar la Playstation 5 únicamente. Y ya hemos estado viendo, hemos estado repasando en el canal cómo ha salido y qué opinaba de la Playstation 5 lo que ha sido. Y es, madre mía, todo el dinero se lo han gastado en publicidad, en publicitarla, en decir que es la mejor, pero en componentes, en calidad, en el mando, en muchas otras historias. Ahí ya sabemos que nos han dejado el dinero. Vamos a ver qué nos dice la noticia, no tiene desperdicio alguno. Playstation ha sido la marca de videojuegos que más dinero ha invertido en publicidad televisiva en todo 2020 en los Estados Unidos. Aquí cómo se quiere librar la prensa. Publicidad televisiva, publicidad televisiva. Ya, ya, amigo mío, que en esos 110 millones de euros, o 110 millones de dólares más bien, no estará incluida también la publicidad de la prensa. Qué va, amigo mío, solamente en publicidad televisiva. Dí que sí. Y con mucha diferencia. Así lo refleja un nuevo informe de Venture Beat, referente al gasto en publicidad del sector a lo largo de 2020. Centrado en el país norteamericano, y esto estamos hablando sólo en Norteamérica. 110 millones de dólares la campaña publicitaria de Playstation 5 en Norteamérica. Sólo en Norteamérica. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde vemos que la marca de Playstation 5 ha invertido en la promoción de sus productos más dinero que Xbox y Nintendo juntas? Este conjunto se estima en las 34 marcas recogidas en este informe han invertido 270,8 millones de dólares en anuncios televisivos. Lo cual supone un descenso del 24% de su gasto promocional con respecto a 2019. De esta cifra, Playstation abarca de por sí sola el 40,7% del gasto del sector. Casi la mitad del sector en publicidad lo ha pagado Playstation. No está nada mal. Para un total de 110,1 millones de dólares invertidos en anuncios de televisión. Repito, aquí también están incluidos la prensa. La marca emitió 33 anuncios diferentes a nivel nacional en más de 12.000 ocasiones para un total estimado de 4,4 mil millones de visualizaciones. ¡Increíble! Y esto estamos hablando que es sólo en Norteamérica, ¿vale? Unos 110 millones de dólares sólo en Norteamérica. Y aquí vemos el gráfico, aquí vemos el esquema que ponía al principio y vemos cómo Playstation abarca el 40,7%. Compañías como Nintendo, 28,6%. Vemos a Xbox, un 9,4%. Square Enix, 4,5%. EA Sports, ni ponen el resultado, pero vemos que es un porcentaje. Otras compañías, un 13%. ¡Increíble! Casi la mitad del mercado que hay en publicidad, allí en Norteamérica, lo ha cubierto, lo ha puesto Playstation. Esto es increíble. Su principal anuncio fue el vídeo de Edge has no limits, que supuso por sí solo una inversión de 14,1 millones de dólares. Y la mayoría de sus esfuerzos promocionales estuvieron centrados en las retransmisiones deportivas de la NFL, del fútbol universitario y de la NBA. Estos 110 millones, como mencionamos al inicio, suponen un gasto mayor que el de Xbox. 9,4% del total y Nintendo, 28,6% del total juntas. En cuanto a los anuncios televisivos en 2020. Sobre la marca de Redmond, Xbox ha invertido cerca de los 25,4 millones de dólares este año, en 18 anuncios que se emitieron más de 2.900 veces. Para un total estimado de 1,2 mil millones de visualizaciones. La mayoría de sus anuncios estuvieron centrados en el último trimestre del año, como parte de la campaña de lanzamiento de su Xbox Series X. Es decir, donde más se han centrado en publicitar y en anunciar fue con la campaña de lanzamiento de Series X. Y sus esfuerzos también estuvieron enfocados principalmente en las transmisiones deportivas. Por su parte, el informe no ofrece detalles más concretos sobre el gasto televisivo de Nintendo. Unos datos muy interesantes para profundizar en la estrategia de las principales marcas de videojuegos antes de la transición generacional. Si todavía no habéis tenido la oportunidad de probarlas, este es nuestro análisis de PlayStation 5 y el de Xbox Series X Series S. Aquí termina el artículo. Increíble, increíble. Son unos datos que te dejan con la boca abierta. Y ahí entiendes que es normal que la prensa solamente hable, solamente diga cosas buenas. Así luego tengo contenido para tantos vídeos, ¿no? De todo lo que dice la prensa porque es increíble las cosas que llegan a decir por defender a la marca PlayStation. Y en vez de decir la verdad, lo que hay, oye, esto me parece bien, me parece mal, esto me parece bien, me parece mal. Simplemente porque les pagan la publicidad, como estamos viendo aquí, el 40,7% de ingresos en publicidad en Norteamérica. 110 millones de dólares gastados en publicidad. Increíble, increíble. Y esto solo en Norteamérica. No me quiero imaginar esto a nivel mundial, a nivel mundial. Sería una pasada ver esos números porque se han debido de gastar un verdadero dineral. Esto es increíble. Esto, como digo, ya me da una idea, nos da a todos una idea del por qué pasa lo que pasa. Por qué siempre se habla bien de PlayStation. Por qué la prensa, los medios, siempre están publicitándola de manera encubierta, de manera muy directa. Siempre la están nombrando. Siempre está por el medio. Siempre tiene que estar en todas las fiestas, ¿verdad? Pues ya sabemos por qué es. Es ni más ni menos que por dinero. Estamos viendo que la prensa, aun por encima de un artículo de esto, que me parece glorioso, la verdad. Me parece glorioso. Muy inteligente por parte de la prensa hacer un artículo de cuánto se ha gastado Sony en su publicidad. Por supuesto. Decir más a las claras el por qué habláis tan bien de PlayStation. Decir que sí. Me encanta. Me encanta. Increíble. Más que Xbox y Nintendo juntas en 2020. Ha gastado una de publicidad tremenda. Así luego vemos. En todos los sitios se supone que regalan una PlayStation 5. En la radio, en la tele, en no sé dónde. Aquí, allá. Todo el mundo famoso la tiene. Todo el mundo famoso la recomienda. Oh, PlayStation 5, PlayStation 5. Claro. Ya sabemos dónde se ha gastado ese dinero. En mandar las consolas a esa gente. En que, oye, en que todas las televisiones la publiciten. En los anuncios. Pero ya sabemos que en calidad, en componentes, en durabilidad, en funciones, en muchas cosas. Ahí nos han gastado el dinero. Ahí ya sabemos que no. En el mando. En muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Increíble. 110 millones solo en Norteamérica. Lo que se ha gastado en publicidad. En PlayStation 5. Solo en PlayStation 5. Mi enhorabuena para Sony. Sí, señor. Unos números de escándalo. Y bueno, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. ¿Creéis que es normal que se gaste tanto dinero en publicidad? Ahora os cuadra, como a mí, que se hable tanto en la prensa de Sony. A mí no me parece ni medio normal que se gaste tanto en publicidad. Que se gaste tanto específicamente en PlayStation 5. Me parece muy raro. Muy, muy raro. Esto me huele muy, muy mal. Y como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima.